¡Suscríbete al canal! Quería contarle a alguien mi vida. Esta es la única autobiografía que voy a escribir y, Dios, lo estoy escribiendo en papel higiénico. Nací en Nottingham en 1985. No recuerdo mucho mi infancia, pero sí recuerdo la lluvia. Mi abuela tenía una granja en Totterbrook y solía decirme que Dios estaba en la lluvia. Al acabar el colegio ingresé en un instituto para chicas. Fue allí donde conocí a mi primera novia. Se llamaba Sara. Recuerdo sus muñecas. Eran preciosas. Creía que nos amaríamos eternamente. Recuerdo que nuestro profesor nos decía que era una fase adolescente. ¿Qué pasaría? A Sara se le pasó. A mí no. En 2002 me enamoré de una chica que se llamaba Cristina. Aquel año se lo dije a mis padres. Fui capaz porque Cristina estaba a mi lado cogiéndome de la mano. Mi padre no podía mirarme. Me dijo que me fuera y que no volviera jamás. Mi madre no dijo nada. Solo les había dicho la verdad. Tan egoísta fui. Nuestra integridad vale tan poco, pero es todo cuanto realmente tenemos. Es el último centímetro que nos queda de nosotros. Si salvaguardamos ese centímetro, somos libres. No terminará cuando pudiera. Dinos dónde está. Ya he dicho que no lo sé. Siempre supe lo que quería hacer con mi vida. Y en 2015 protagonicé mi primera película. Las Salinas. Fue el papel más importante de mi vida. No a nivel profesional, sino a nivel personal. Porque conocí a Ruth. La primera vez que nos besamos, sentí que no quería besar otros labios que no fueran los ojos. Fuimos a vivir juntas a un apartamento en Londres. Sembró un baño en el calzo en los maceteros de las ventanas. Y toda la casa olía a rosas. Fueron los mejores años de mi vida. Pero la guerra norteamericana se reproducía cada vez más. Hasta que finalmente alcanzó Londres. Después de eso, no hubo más rosas. Para nadie. No durarás mucho más. Morirás aquí. Porque te impeñas en proteger a quien le importas una mierda. Recuerdo cómo empezó a cambiar el significado de las palabras. Palabras con las que no estábamos familiarizados como colateral y entrega empezaron a dar miedo. Mientras que otras, como fuego nórdico y artículos de lealtad, empezaron a cobrar poder. Recuerdo que diferente pasó a significar peligroso. Aún no lo entiendo. ¿Por qué nos odian tanto? Detuvieron a Ruth mientras hacía la compra. Nunca en mi vida he llorado tanto. No tardaron en venir a por verlo. Es extraño que tenga que pasar el final de mi vida en un lugar tan horrible. Pero durante tres años recibí rosas y no tuve que arrodillarme ante nadie. Moriré aquí. Cada centímetro de mi percera. Cada centímetro. Salvo uno. Un centímetro. Algo pequeño y frágil. Lo único que merece la pena conservar en el mundo. Nunca debemos perderlo o entregarlo. Nunca debemos dejar que nos lo arrebaten. Espero, seas quien seas, que escapes de este lugar. Espero que el mundo cambie y las cosas mejoren. Pero lo que espero por encima de todo es que entiendas lo que quiero decir cuando te digo que, aunque no te conozca y aunque puede que nunca llegue a verte, o a reírme contigo, a llorar contigo, o a besarte. Te quiero, te quiero, con todo mi corazón, te quiero. Valerí. Valerí. Valerí.